hola chicas bienvenidas sean todas aquí de nuevo conmigo gracias por darle play a mi vídeo y estar aquí conmigo una vez más aquí les traigo este diseño como pudieron ver un rostro en unas uñas rositas comencemos es un relleno es son las uñas de mi hermana y es el relleno el tercer relleno que se hace la mujer no se las quiere quitar no quiso que se las quitara entonces vamos a comentar lo único que hice fue el relleno y como pueden ver es bien rápido bien sencillo como ya les había explicado en el otro vídeo les di todo el proceso aquí lo quise omitir pero no quise que borrar el proceso de cuando pongo el acrílico porque quería que miraran cómo es el el proceso es como bien lo dije al principio para que se vayan ustedes haciendo una idea de cómo qué tamaño necesita la perla en donde se aplica sólo se presiona y se barre es como nos sirve como un poquito de ejemplo pues para efectuar el mismo trabajo nosotras en nuestras clientas posiblemente les sirva tal vez ustedes ya sepan y solamente yo no lo quise borrar para mostrarles que como hice yo mi trabajo también y son muchos los motivos por el cual se los quise mostrar espero que les guste y de ahí ya limé ya pulí no pulí sólo limé como pueden darse cuenta fue un error mío no haber pulido que les sirva mi error a ustedes como ejemplo siempre pulan sus uñas chicas porque yo no pulí y miren cómo cómo estoy batallando a la hora de pintar mi rostro aquí me equivoco con la nariz chicas y la borré y la volví a hacer y me volví a equivocar hasta la tercera vez me queda bien se los muestro para que miren que no soy perfecta chicas como me equivoco pero bueno aquí vamos con su nariz bien hechecita de ahí le procedo a pintar su boquita hay chicas la boquita como medio trabajo al último me quedó tipo boca kelly jenner los labios pero bueno igual como puede como se dieron cuenta que no pulí la uña vieran ven como batallo con el negro verdad pues que se me ocurre pasar una brochita ya con este tono después de poner el color negro pasó una brochita con acetona para difuminar bien todo y que quede más parejo aquí está la acetona ya se queda más parejo ya no se ven esos poros ni esas rayas así que no quedan parejitas y como puse más negro también vuelvo ponía más negro y luego pasaba con la brochita con acetona y así hasta que quedó el efecto que quería en el pelo y de ahí como les platiqué su boquita la delineó también igual con acetona para que quedara mejor por él por el error que cometí si hubiera pulido esa uña no hubiera batallado nada más era haberla pulido bien para que no hubiera yo batallado al pintar el rostro en mi primera vez rostro es la primera vez que hago un rostro chicas déjenme en los comentarios cómo me quedó yo siento que me faltó más frente que me faltó ponerle una un top con una base abajo perdón color piel para que se mirara mejor y o haberla rellenado haber rellenado su rostro me hubiera quedado muy bien pero fue un error mío es la primera vez que lo hago la siguiente ya sé pero no quise dejar de mostrárselos chicas porque siempre es la manera en la que yo me acerco con ustedes si yo practico si yo hago un set me gusta mostrárselos para que para saludarlas para pasar a verlas y para mostrarles a ustedes también una opción como yo siempre les digo ustedes pueden cambiarle algo y pues aprendan de mi error para que ustedes cuando la recreen les quede más bonita ustedes pongan una base color piel color beige hasta alguna base blanca hubiera quedado mejor pero ahí está el tip chicas sólo pasen una brochita con acetona sobre el cabello negro sobre el sobre lo negro para que se difumine y no queden los poros aquí lo único que paso ya es a poner el esmalte rosa porque las queríamos en rosa y la carita era yo sé que los labios le hubieran quedado mejor en rosa para que combinará con los demás pero al final es que el moñito que lleva en el pelo iba a ser color rosa y por eso fue que decidimos poner las demás uñas rosas porque rojas ya las traía hace poquito entonces ya no las quería rojas y pues ahí está mi resultado chicas pongo el gel uve en el rostro en el otro como todavía no se acaba nos esperamos a que secara un poquito más de tiempo y pongo en el dedo y en el dedo en el dedo que como se llama el dedo índice el que indica si creo que es el dedo índice pongo piedritas de distintas pues son unos opalos chavoskis de opalos según no sé si sean originales y luego pongo unos chavoskis chiquititos que yo compré también y pongo unos este chavoskis según volcano y un chavoskis rosita quise usar puras piedras de colores tirando al mismo tono en blanco en rosa y en tornasol para dar el efecto de pues para que combinen y dar un efecto más de de chacaloso brilloso es que es este cuando una cuando un set para mí no sé ustedes pero cuando un set no lleva piedra siento que algo le falta pero ya cuando le pongo yo sus piedras y brillan al montón ya siento que quedaron preciosas ahora sí quedaron completas pero bueno hay chicas que no les gusta ponerse piedras y yo lo respeto aquí es donde les platico que pongo el moñito bien chiquitito ese moñito me lo regaló una amiga que conocí por youtube fui a visitar las tu casa de coincidencia vivía por aquí cerca de mí y fui a visitarla pero ya no ya casi no se mira muy activa mi amiguita saludos si me estás mirando y tú sabes quién eres y pues espero estés bien amiguita y pues eso es todo chicas y ahora sí puse un top coat y me quedaron muy bonitos la verdad los rostros pues para ser mi primera vez que los hago siento que no me quedaron tan mal ustedes díganme y pues gracias